No hay otro órgano como el útero. Si los hombres tuvieran un órgano así, se jactarían de él. Entonces, nosotras también. Aina May Gaskin Dedicado a empoderarte como mamá para que sigas tu intuición y tomes decisiones desde la información. En Naturalmente Mamá Podcast encontrarás historias de partos reales, información que te ayudará a vivir tu embarazo a plenitud y a llegar con confianza a tu parto y preparada a tu posparto. También nos enfocamos en otros aspectos de la maternidad porque si hay algo que tiene criar hijos es que es un camino único para cada una, pero no necesitamos recorrerlo solas. Hola y bienvenida a Naturalmente Mamá Podcast. Mi nombre es Maybelline Valenti y soy la mamá que está detrás del micrófono. Hoy me acompaña María Escalona para contar su historia de parto. María es mamá, maestra de yoga y anfitriona del podcast Hora de Nacer, un podcast creado para unir a todas esas madres y futuros padres para llevarles información y relatos de experiencias de otras familias. ¡Bienvenida, María Jo! Es un placer tenerte hoy aquí conmigo. ¡Por fin! ¡Gracias! ¡Ay, sí! ¡Lo logramos! Gracias, de verdad, estoy muy emocionada de estar aquí. Gracias, Maybelline, porque de verdad, pues, principalmente porque fuiste una de mi mayor inspiración para iniciar el podcast, porque yo sé que tú vienes desde hace mucho, con mucha constancia con el podcast, sé que es difícil porque lo acabamos de hablar. No es fácil. Y de verdad, gracias por tenerme aquí y, bueno, por fin unirnos y tener mi historia, porque ya la tuya está. Así que, bueno, tiene que escucharla, porque es demasiado buena. Sí, yo voy a poner los links en las notas del episodio, porque yo grabé en tu podcast mis historias de parto, así que para que la puedan escuchar. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más de ti? ¿De qué es lo que hacen? ¿Y si siempre quisiste ser mamá? ¿O fue algo así como por accidente? Porque no todas llegamos a la maternidad, digamos, soñándolo. Tú sabes, como es idilio. No todas somos así. Bueno, como tú dijiste, yo antes estaba trabajando como maestra de yoga. También estaba trabajando como maestra en una escuela. Y, bueno, realmente conocí a mi novio. Ahorita a mi esposo, a Michael, al papá de Luna. Nos conocimos como, ¿qué te podría decir? Hace como tres, cuatro años. Nosotros nos conocimos. O sea, yo estaba trabajando, le estaba trabajando. Salíamos, rumbeábamos realmente, ¿sabes? Por mi cabeza. En ese momento nunca pasaba a ser mamá. De verdad, nunca pasaba a ser mamá. Yo siempre, ¿sabes? Desde, bueno, no te voy a decir desde chiquita, pero cuando yo pensaba, ok, en tener un bebé, siempre dije, bueno, me gustaría tenerlo antes de los 30, ¿sabes? Por ese tabú ridículo que, no sé, de que, ay, no, los 30, tú sabes, ya a uno le empiezan a apurar. Pero yo dije, bueno, me gustaría tenerlo antes de los 30, pero ya. Más nunca pensé nada, más nunca absolutamente nada. Y, bueno, después, cuando yo estoy con Michael, ¿sabes? Empezamos, no sé qué, salimos y tal. No nos habíamos casado, no nos hemos casado. No, ¿sabes? No estaba en nuestra cabeza. Realmente no estaba en nuestra cabeza y la mía tampoco. Se dio, tú sabes que uno empieza así como que, ay, bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si, bueno, bueno, no, no pasa nada. Uno tiene que agarrar a su muchacho, ¿sabes? Entonces, bueno, te voy a decir, no era que lo esperábamos, pero tampoco nos cayó tan de sorpresa. O sea, es como que si tú estás practicando, puede que te salgan, ¿me entiendes? Entonces, bueno, entonces, nada, salí embarazada. Cuando me enteré que estaba embarazada, de verdad, fue un shock, fue un shock, o sea, así como que, ah, pero no fue tanto por mí, ni por la BD, ni por nada, sino como que, ¿qué va a pensar él, sabes? ¿Será que ese miedo de que, será que se va a quedar? ¿Será que no? ¿Será que qué me voy a decir, sabes? Como si fuese culpa de uno nada más. Él también sabe, sabe, él también sabe qué va a pasar, que es posible. Entonces, bueno, este, de verdad fue un shock corto, ¿sabes? Sí, lo sentí, pero gracias a Dios, no, sentí mucho apoyo, ¿sabes? Sentí mucho apoyo de él, de mi familia, de todos, y bueno, a partir de ahí ya fue pura felicidad. ¡Qué bueno, qué bueno! No, y es importante porque tocas esos puntos que a veces tenemos como esa narrativa, ¿no? Que nos hacemos, y es una película que nos hacemos nosotras mismas, que no fue que alguien nos dijo nada, nos las hacemos nosotros. Así que me alegro que haya sido como un shock momentáneo y que hayan, digamos, ok, estoy atrás, ahora vamos, move forward. Ahora, ¿cómo fue tu embarazo? ¿Cómo llevaste tu embarazo? ¿Sabías cómo querías que fuese tu parto? ¿Cómo fue ese proceso? Una vez que yo quedé embarazada, ¿sabes? Como te dije, yo estaba haciendo yoga, estaba activa, estaba trabajando, este, yo siempre llevé una vida muy activa, o sea, llegaba en la mañana, trabajaba, después en la tarde, después me iba al yoga, ¿sabes? Este, gracias a Dios, nunca paré eso, y mi embarazo fue, ¿sabes? Nunca, al principio nunca sentí náuseas, nunca, la razón por la cual yo me di cuenta que estaba embarazada era simplemente porque me faltó el periodo, ¿sabes? O sea, no me llegó a tiempo, un mes, y yo dije, qué raro, de veces que, no sé, y me hice la prueba, de una vez me hice la prueba, después, este, al mes siguiente, también me volvió a faltar, y yo dije, qué raro, pero si la prueba es medio negativa, eso es una locura hormonal que tengo yo, ¿sabes? Entonces voy a hacer mi prueba en el hospital, con el doctor, entonces hice mi prueba, hice mi cita con el doctor por un desbalance hormonal, imagínate, esa era mi cita, entonces, bueno, como no me dio náuseas, no me dio fatiga, al menos en los primeros días, ¿sabes? En los primeros días, gracias a Dios, no me dio fatiga, no me dio náusea, no me dio nada, esa fue la forma que me enteré. Después, cuando empecieron a transcurrir los días, mira, lo que yo sentía era, o sea, un sueño que no me podía, o sea, no me dejaba vivir, ese sueño no me dejaba vivir, porque cuando yo iba manejando el trabajo, era por lo menos a las 3 de la tarde que me tocaba entrar al otro, era, me tengo que parar en una bomba a dormir, porque no puedo, o sea, era así que me iba durmiendo en el carro, yo no, no, no puedo, me paraba, dormía 5 minutitos y después seguía al trabajo, te lo juro, muy loco, porque es que no me dejaba, los fines de semana me pasaba todo el día, o sea, cuando te digo que es todos los días, Michael se iba a trabajar a las 11 de la mañana, y eran las 2 de la mañana, y él estaba diciendo, tráeme comida, por favor, porque lo único que había comido era que sí, flips, o no sé, arepa, cualquier cosa así en todo el día, y entonces, por favor, tráeme comida, porque me pasaba todo el día durmiendo, todo el día durmiendo, y bueno, pero de verdad, después de, además de eso, sabes, nunca tuve, nunca tuve náuseas, nunca tuve, sabes, esa desganadez, ganadez, de, a partir del sueño, era, no lo tuve, lo del sueño fue lo que me atacó, pero, terrible, gracias a Dios fue un embarazo sano, sabes, nunca, nunca me mandaron reposo, nunca, este, una sola vez tuve que ir a una emergencia, pero era porque estaba como botando un líquido, entonces yo dije, nada, se me rompió, sabes, rompí fuente o una cosa así, estaba como un poquito más de la mitad del embarazo, rompí fuente, vámonos para la emergencia, en la emergencia duré 4 horas, me pusieron, sabes, me monitorearon, me dijeron, no, o sea, si estás teniendo como contracciones, pero, nada, no tienes nada, o sea, no tienes nada roto, eso no es líquido, no sé, capaz me hice pipí, yo fui a la emergencia, sabes, una cosa así, de verdad, mi embarazo fue bien tranquilo, gracias a Dios. ¿Y cómo te preparaste para el parto? ¿Cómo, cómo te imaginabas que iba a hacer tu parto? ¿Era en un parto en un hospital o estabas planeando hacer uno en casa? Bueno, tú sabes que, como yo hacía yoga y todo ese cuento, este, todo el mundo me dice que yo era hippie, que estaba loca, que no sé qué, sabes, yo no sé por qué, desde un principio, a mí se me metió en la cabeza que yo quería parir en agua, sabes, a mí no me importaba si era en mi casa, nunca lo pensé de parir en mi casa, nunca se me pasó, desde un principio nunca se me pasó por la cabeza, yo solo quería parir en agua, entonces yo empecé a averiguar, sabes, de los birth centers, que fue cuando empecé, porque yo no sabía que eso existía, entonces empecé a averiguar, ok, hay birth centers, puedo hacer esto en mi casa, puedo hacerlo con un doctor, puedo hacerlo en un hospital, tal, sabes, parir en agua tenía muchas opciones, entonces bueno, yo empecé como todas a buscar un doctor, le pregunté a mí, a mis primas, que son que ya tienen tiempo acá, son como que la única persona que yo diga que me podía dar esa referencia en relación a doctores y embarazos y a bebés, era mi prima, entonces yo le digo, ok, ¿qué doctor voy?, ¿cómo hago?, todo este proceso, el señor me dice, primero fui a una clínica de esas que son gratis, que yo ni sabía que existía, buenísimo, por aquí cerca de mi casa, de verdad me atendieron espectacular, me hicieron la prueba, me hicieron una evaluación psicológica que nunca en mi vida me la habían hecho, se lo juro, es una broma súper meticulosa de que, ¿qué haces?, como, o sea, todo, 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 porque me imagino, su intención era evitar de que yo abortara o darlo en adopción, ¿me entiendes?, porque ellos tienen todas esas opciones ahí, entonces bueno, fui ahí primero, me encantó, me obligaron a cambiarme a un doctor, entonces empecé a ir a doctores, a un doctor ginecólogo, ginecólogo, etc., me hizo todos los exámenes, me hizo el examen del sexo, y después de allí, cuando ya yo estoy en el doctor, y un doctor bellísimo, te lo juro, o sea, mi mamá y Michael así enamorado aquí, que ay, qué bello este doctor, y tal, entonces yo estoy leyendo la cuestión, como que lo que ellos te dan para firmar, y lo primero que hice es que no se permiten dulas, no se permite dar luz en agua, y yo así como que, ay, no, 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 ya, sabes, chao con este doctor, qué fastidio, este, voy a seguir en mi búsqueda, busqué, él me dice, mira, yo te puedo recomendar a uno que sí, este, te permite dar a luz en agua, de por si está por abrir un birth center, y tal, entonces yo, perfecto, me voy a ese, me fui a ese, y era una, como que una red de doctores, donde sí, efectivamente, estaban construyendo un birth center, y, pues ellos me aseguraban que cuando yo fuera a dar a luz, iba a estar listo, entonces yo, bueno, chévere, seguí yendo ahí, a ese nuevo, a ese nuevo consultorio de doctores, también me gustó, sabes, era mucho más grande, la atención era menos personalizada, habían varias midwives, entonces me veían los doctores, me veían las midwives, como hasta las 30 semanas, nunca me vi con el mismo doctor, sabes, nunca me vio el mismo doctor, nunca me vio la misma midwife, entonces yo sí, cada vez que iba a las consultas, ellas me decían, sí, todo bien, todo bien, todo bien, ¿tienes alguna pregunta? y yo, sí, como cuando empiezo a, sabes, para planear mi parto, para dar a luz en el agua, esa era siempre mi pregunta, entonces ella me decía, no, tienes que esperar a que cumples las 30 semanas, cuando tú cumples las 30 semanas, y te, perdón, las 30, creo que es las 30 que te hacen la prueba glucosa, ¿verdad? Sí, como la 28, 28, ¿verdad? Bueno, a la semana 28, ellas me dicen, tienes que esperar hasta que cumples la semana 28 y hacerte la prueba glucosa, si te da positiva, si te da como debe salir, entonces empezamos a hablar del parto en el agua, si no, o sea, tenemos que esperar, y yo como que, bueno, ok, está bien, perfecto, sabes, yo sin saber, yo, chévere, me esperé a la 28, me dio un soponce ahí, porque la prueba me salió un poquito, un punto alterada, horrible, yo lloré, ah, no sé, me la, me dijeron, tranquila, vuélvetela a hacer, ¿me entiendes? No te comas un plato de pasta antes de hacerte la prueba, ¿sabes? Ni comas tanta locura y vuélvetela a hacer, entonces yo como que, bueno, chévere, me la volví a hacer, todo perfecto, sí, go, ah, todo felicidad, voy a tener mi parto en el agua, no sé qué, bueno, fui al doctor, en eso me atiende por fin la midwai, y yo, ay, mucho gusto, una midwai bellísima, te lo juro, este, me dijo, sí, tenemos el birth center, no sé qué, estás lista, eh, tienes que pagar primero, y yo así como que, ok, eso fue lo primero que me dijo, te lo juro, y yo como que, ay, no, ¿por qué, sabes? ¿por qué tienes que ser así? Te lo juro. Entonces yo, bueno, me fui a hacer mi papeleo, el pago, cuando vean lo que me están cobrando por un birth center nuevo, o sea, te lo juro, es una cosa que yo dije, pero si ya yo pagué un realero por el doctor, o sea, ya yo, o sea, ya yo había dado el dinero del abono del doctor, entonces ahora, y yo así mirando a Michael como que, y yo le decía, mi mayor temor era, cuando yo vaya a dar, o les está listo, porque ellos me estaban haciendo pagar, y todavía el sitio no estaba listo, ¿me entiendes? Todavía no estaba listo, todavía ni la primera mujer había dado luz ahí, entonces cuando yo digo, ok, mira, vamos a hacer algo, yo como todavía tengo tiempo, tengo, o sea, sabes, todavía tengo chance, déjame ir viendo, y, o sea, déjame que pasen las semanas, déjame revenir a platica, y cuando yo la tenga, pues vengo y pago, ¿me entiendes? Pero una cantidad de verdad, o sea, lona locura. Entonces yo, bueno, me salí ahí toda triste, todo así como que, ay, qué fastidio, entonces empiezo yo a darle a mi cabeza de locuras, y no sé qué, yo digo, bueno, pero si ya me está viendo una midwife, es por qué no me busco yo una midwife, ¿me entiendes? Que acepté mi seguro. Entonces, empecé a, ¿sabes?, con esas locuras, a investigar, ya yo había visto 10.000 videos de Parir en Agua, había escuchado tu podcast, había escuchado, ¿sabes?, otros podcasts que me ayudó muchísimo, que fue el podcast de, un podcast en inglés, que también es de puras historias en, de puras historias de mamá. O sea, había escuchado y leído mil cosas que, ¿sabes?, sí me ayudaron y sí me prepararon, pero fue así como que a la hora de la verdad yo me olvidé de todo eso, ¿sabes? O sea, fue así como que, o sea, yo vi partos de nacimiento, videos de partos de nacimiento en el agua, porque yo siempre me iba por ese lado, ¿sabes? Todo que fuese en el agua. Este, ¿qué más hice? Vi videos, escuché tu podcast, escuché varios podcasts. De verdad no te voy a decir que fue así como que, no, yo me sentaba todos los días e investigaba y hacía mi tarea, ¿sabes?, cómo se debe, cómo uno tiene que hacerlo, estudiar para eso. Te lo juro que no, no lo hice. Era que leía un poquito allá, leía un poquito aquí. Sí, hice una clase de, de, una clase prenatal, que le llaman ellos. No hice nada de esas, no hice nada certificado de, como un spinning babies, no hice nada así. Hice una clase prenatal, ya faltándome poquitas semanas para, para la, para el due date, para la fecha de, que ellos me habían puesto. Este, pero decirte que usé algo así increíble de preparación, fue ese curso nada más, ¿sabes? Algo más presencial fue ese curso nada más. Y bueno, después de eso, seguí con mi búsqueda de, de la midwife. Entonces, siempre, lamentablemente, en base a lo que aceptaba mi seguro. Entonces, este, gracias a Dios conseguí varias midwives, en eso conseguí una que sí, que me dio el go, sí, dale, vamos a darle, vamos a vernos, vamos a tener nuestra entrevista. Y yo, perfecto, maravilloso, fui, me entrevisté con ella, me encantó. Yo dije, mira, ya yo estaba semana, ponle ahí semana 28, 29, ¿sabes? Entonces yo, bueno, no importa, no voy a cambiar porque de verdad no me sentía 100% cómoda en el otro sitio, ¿me entiendes? Entonces, dije, ok, vamos a darle y tal, ok, ahora darle la noticia a toda mi familia que yo estoy pensando en parir en mi casa. O sea, es que la midwife me va a asistir, pero tiene que ser en mi casa, ¿me entiendes? Oh my God, te lo juro, eso fue una locura. Gracias a Dios, mi esposo fue así como que, este, bueno, si eso es lo que tú quieres, ¿sabes? Si esa es tu decisión, todos fueron así como que, estás loca, pero bueno, si esa es tu decisión, hazlo, ¿sabes? O sea, así como que, bueno, si eso es lo que tú quieres. Y ahí embarqué mi camino, o sea, ahí sí me puse un poquito más seria, sí empecé a leer más, sí empecé a cuidarme mucho más, empecé a cuidar mucho lo que comía, empecé a cuidar mucho, seguí haciendo yoga, seguí haciendo yoga, hice yoga literal hasta la semana 40, una cosa así. O sea, hice yoga hasta la semana 40, descansé, me fui un poquito como, también a la semana 40 me dejé de trabajar, ¿sabes? Hacía ejercicios en la piscina, leía libros, mentira, no leía libros, leí como un solo libro nada más, porque un solo libro leí nada más. ¿Y cómo es que se llama? Ni siquiera fue del parto, ¿sabes? Fue así como de la maternidad en general, no fue nada que me preparaba a lo que me venía. Entonces, sí me dieron muchos consejos, aprendí muchas cosas. Una cosa que no se me va a olvidar, de la clase que me dieron, porque mi amigo me recomendó una dula, ¿verdad? No sé por qué de verdad en ese momento no se dio, y la dula hablaba de inglés. Entonces, cuando ella vino a mi casa a hacerme el curso de la preparación, era en inglés. Entonces, aquí estaban mi mamá y mi hermana, que no hablan ni nada inglés, o sea, ni una pizca. Entonces, todo era así como que, ya va, pero, o sea, fue como un poco de confusión, fue un poco incómodo, fue así como que, ya va, todos queremos saber qué es lo que va a pasar, ¿me entiendes? Mi mamá me hacía así, ¿qué está diciendo? Y yo ahí, no, que para ti Dios me presta atención. Pero de verdad, la dula fue una maravilla, ¿sabes? Yo y mi esposo que le entendimos todo, fue así como que ella se fue más a lo teórico, ¿me entiendes? Me dijo, búscate herramientas para lidiar con el dolor, busca, ¿sabes? Me hizo el ejercicio del hielo, me dijo, siéntete, eso fue algo que ella me dijo, y te lo juro que a mí se me quedó en la cabeza por el resto de mi vida, que ella me dijo, siente como que tú eres una tigra o una leona, ¿me entiendes? Que está esperando a sus cachorritos, entonces, si necesitas apartarte, apártate, si necesitas estar acostada con las luces, tú vas a apagar como encerrarme en una cueva, hazlo, si necesitas, ¿sabes? Cuando tú sientas que te vaya acercando ese proceso, que sientas dolores o lo que sea, pues, identifícate con ese animal, y tú, como que tu animal interior va a saber qué hacer, ¿me entiendes? Y bueno, terminamos la clase, esa fue mi mayor preparación para el embarazo, diría yo. ¿Y cuándo llegó el momento? ¿Te empezaron las contracciones? ¿Rompiste fuentes? ¿Cómo fue eso? Digamos, la recta final del embarazo como tal, que, ok, ya es showtime. Como yo, como escuchaste, me cambié de proveedor como 10 veces, entonces, mi primer proveedor, el primerito, el mexicano bello, me dijo, bueno, sacando las cuentas, no sé qué, tu do day es el 16 de julio, de junio, tu do day es el 16 de junio, y yo, buenísimo, pues, ojalá para para mi cumpleaños, porque yo cumplo año el 12 de junio, entonces, todos así, sí, todos en mi cumpleaños, mira, bueno, dale pues, ¿sabes? así como que dale y tal, y yo, no, no siento nada, de verdad, para nada, entonces, bueno, como me había cambiado para la micro, en la misma, ellos me dan hasta la semana 42, llega mi dude, que es el, pasa mi cumpleaños, y ahí pasa todo, llega mi dude, que es el 16 de junio, entonces, todo así como que, ay, entonces, estamos aquí esperando, mi hermana se había venido de Panamá, para acá, solo, para el parto, y se vino sola, porque no pudo venir con su, ni con su esposo, ni con las niñas, y ella vino así como que, a ver a nadie nacer, y regresarse, y ella así como que, mira, tengo el pasaje, ¿sabes? así como que, epa, o sea, te lo juro, y todo el mundo así, mira, o sea, ya han pasado demasiado, otra cosa fue que, como yo también me enteré muy temprano, yo me enteré a las cinco semanas, este, mi esposo con su teléfono y sus redes, o sea, eso fue día tras día, tras día, tras día, ¿sabes? como que encima, mira ya, mira ya, de tormenta y preguntadera, exactamente, fue una preguntadera, y un cuestionamiento, desde el día uno, ¿sabes? gracias a Dios, todo el mundo estaba demasiado emocionado, lo normal, ¿sabes? todo el mundo emocionado, como que ya es, la tenemos que conocer, bueno, pasó ese, ese dude, y la amiga me dice, mira, o sea, como ese fue el dude, que te dio el doctor, este, igual tú puedes, tú tienes dos semanas más, porque conmigo vas a la 42, y, este, pues sigamos esperando, me dice, vamos a seguir esperando, y yo, bueno, perfecto, yo no sentía nada, 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 ni una, o sea, ni una contracción, ni un dolorcito, nada, lo normal, ¿sabes? yo tenía los pies hinchados, que no podía ni caminar, de la barriga, que me daba dos metros para allá, ¿sabes? yo ahí toda chiquitica, no podía, yo ya no puedo más, y dentro de mí, te lo juro, era, más que la barriga, más que todo, era como que, la presión, ¿sabes? de que, mi hermana está aquí, mi hermana gastó dinero en un pasaje, que ya no va a ver a la bebé, ¿sabes? esas cosas mortificándome, y, bueno, este, después de ese, después de ese doday, la amiga me dice, vamos a ponerte como doday, 23 de, de, de junio, porque son, es una semana después, entonces yo, ok, perfecto, esperamos esa semana, y ella me dice, bueno, mira, no pasó nada, vamos a llamar a una dula, ella es una dula, se llama Chamalaya, una mujer increíble, de verdad, que ella hace masajes, eh, prenatales, masajes prenatales, en el sentido, no se llamarán masajes prenatales, como no me voy a acordar, masajes inducivos, masajes inducivos, entonces ella me dice, vamos a hacerte un masaje inducivo, y, pues, de ahí vemos, ¿me entienden?, y yo, bueno, ya, perdón, no había pasado una semana, ya a partir de esto, ya yo estaba en la semana 41 con 6 días, cuando ella me dice, con, perdón, con 4 días, con 4 días, cuando ella me dice esto, entonces ella me dice así como que, mira, si llegas a la semana 42, eh, ya yo te tengo que hacer, o ya tenemos que ir al doctor, ¿me entiendes?, o sea, ya no se puede pasar de esa fecha, yo como que, bueno, está bien, no hay problema, viene la muchacha, la dula, ella me hace un masaje, Maybelín, el masaje, el masaje, o sea, el masaje más doloroso, de mi vida, o sea, hace una broma, y ella me lo explicó, ella me dice, es porque tú eres como un aguacate, ¿me entienden?, imagínate un aguacate que está completo, yo tengo que amasarte, hasta que quedes podrido, literal, sabes, así como que, darme en esos puntos, ¿sabes?, puntos específicos, que ella sabe, tipo acupuntura, ¿sabes?, que hay puntos específicos, que te dan para que, para acelerar el proceso, entonces ella me da, pero era una cosa que me daba, y me daba duro, y yo, ay, Luna se movía, te lo juro, y yo acostaba así desnuda, en la sala de mi casa, casi que llorando, entonces por allá, Michael nunca salió, ni se asomó, porque es que era, era tan doloroso, te lo juro, y ella me dice, mira, cuando terminó todo, me dice, como ella te siente, ¿sabes?, como que hacerle así el aguacate, y ella me dice, todavía no estás lista, te faltan como uno o dos días, me dice, y yo, bueno, que está bien, no hay problema, entonces obvio también, ella sabe, era así como toda, holística, toda, me dice, me da muchos consejos, en el sentido que me dijo, trata de relajarte, trata de conseguir espacios solas, ¿sabes?, trata de desaparecer de toda esa presión de las personas que te rodean, ¿sabes?, y yo así como que, perdón, yo así como que, este, es muy difícil, porque lo tengo a todos viviendo en mi casa, conmigo aquí, entonces es muy difícil, me dice, tranquila, que si tú lo haces, lo vas a lograr, y yo, bueno, ok, whatever, se fue, entonces, eso fue un sábado, y el día siguiente, la, la amiga me dice, vamos a aprovechar, vamos a aprovechar esos masajes, vamos a aprovechar que ya los pagaste, y vamos a hacerte un, vamos a romperte la membrana, porque eso a veces, esa vez a veces sirve, pero si no estás lista, no te va a servir para nada, y yo, bueno, dale, está bien, me dijo, este, eso fue, la muchacha vino un viernes, eso fue el sábado, y ella me dice, vete a comer, vete a disfrutar, distráete, vete, sabes, como en tu última salida romántica con Michael, y cuando regresas a tu casa, te hacemos eso, y yo, bueno, perfecto, buenísimo, después, yo fui con Michael, nos fuimos hasta Forlodad, imagínate, yo estaba antojada de un plato, yo no sé qué plato, y nos fuimos hasta Forlodad a comernos eso, entonces, fuimos y regresamos, todo felicidad, estábamos nosotros tres nada más, Michael y yo, y la Mirway, y me hizo de la ruptura de la membrana en mi casa, yo acostaba en mi cama, me hizo de la ruptura de la membrana, también, lo más doloroso, una cosa horrible que yo sentí, sabes, porque me lo hizo con la mano, y eso yo, hasta dónde le llega la mano a esta mujer, dije yo, o sea, qué tanto lo mete, sabes, y yo, oh my God, y me dolió, horrible, yo me retorcí, Michael ahí agarrándome la mano, o sea, fue, de verdad fue bien doloroso, después de eso, bueno, ella me dice, vas a estar como botando, tu pestil, o algún líquido, sabes, tal vez te salga un poquito del, el tejido mucoso, tal vez botes el, el tapón, el, ¿cómo es que se llama?, el mucus block, ¿verdad?, y yo, bueno, que está bien, que pase lo que tenga que pasar, yo estaba lista, sabía ella, entonces en eso empecé a como botar nada más, un poquito, un poquito, un poquito, eso fue el sábado, el sábado en la noche, yo dormí tranquila, el domingo pasé todo el día tranquila, el domingo en la noche, yo me siento así como que, sabes, súper cansada, súper agotada, y yo dije, me voy a echar un baño, le dije, le dije a toda mi familia, porque estamos todos viendo una película, y le dije, me voy a echar un baño, y me voy a acostar, entonces fui, me eché a mi baño, y en el baño sentí como que, ¿sabes?, ese dolor de cuerpo que te da cuando te da una gripe horrible, me dio una gripe horrible, o sea, ese dolor horrible, y entonces de por sí hasta empecé a moquear y todo, y yo dije, pero qué raro sentir esta gripecita de repente, ¿sabes?, yo, ¿qué es esto?, en eso, bueno, me bañé, ¿sabes?, ahí en ese baño fue como que solté todo, empecé a llorar, así como que, ¿cómo me va a dar gripe?, ¿cómo me va a dar gripe?, y yo parecía, así, ¿sabes?, horrible, ese baño fue así como que, ah, lo solté todo, primera vez que me solté, lloré con mi hermana, después de cuando salí, o sea, me solté, entonces, bueno, ese día fui, me acosté, y te puedo decir, como a las dos horas de que me acuesto, me empezó un dolor de muela, imagínate tú, o sea, se me pasó la gripe, y me empezó un dolor de muela, y yo como, ¿qué es esto?, esta muela, ¿sabes?, es una muela que yo me reparé hace muchos años, y me empezó a doler, a doler, a doler, y de repente una cosa, yo no aguanto este dolor, ¿qué es esto?, o sea, me tuve que parar, como eran como las dos de la mañana, mi mamá se quedó conmigo, recuerdo, estábamos tomando una película, mi hermana y mi papá, y Michael se fueron, a la casa de mi papá, yo creo que iraban a comer, yo no sé qué iban a hacer, y yo me quedé con mi mamá en mi casa, mi mamá se quedó dormida conmigo en la cama, y yo me paré y le digo, no aguanto ese dolor de muela, no aguanto, no aguanto, y ella me dice, bueno, llámala a mi pues, porque tú sabes que nuestra creencia, o no sé si será 100%, yo creo que sí, de que cuando estás embarazada, no puedes hacerte ningún tratamiento dental, o no puedes tomar cualquier medicina para eso, o algo así, entonces yo, bueno, lo primero que hice fue llamar a la mi pues, y le dije, mira, tengo un horayela aquí, me lo puedo echar, porque ya no aguanto la muela, y ella me dice, sí, sí, échate un poquito, sabes, si es para el dolor, no estás tomando nada, échate un poquito, y bueno, el horayel es esa cremita, sabes, para los que no saben que te duerme toda la muela, entonces me eché eso, y dije, bueno, ya se me calmó un poquito, me volví a acostar, y cuando me volví a acostar, me vino la contracción más grande, o sea, y fue así de repente, boom, la contracción, y yo, esto, esto, esto es algo, dije yo, esto es algo, entonces, pero como yo tenía el dolor de muela más duro que la contracción, yo dije, bueno, no me importa, me hueles la muela, sabes, no me importará eso, pasaron las horas, pasaron las tres, las cuatro, las cinco, a las seis de la mañana, ya yo no aguantaba las contracciones, sabes, en este tiempo, siempre cronometrándolas, porque como a las cinco de la mañana, le dije, voy a empezar a cronometrarlas con el lab, y, este, ya yo estaba todo este tiempo hablando con la misma, es como que mira, las llevo así, mira, me siento así, entonces ya cuando ella vio y dijo, no, mira, sí, sí, si tienes la contracción, las contracciones muy seguidas, entonces, yo me voy a ir para allá en la mañana, me dijo, si quieres, bañate, come, sabes, ve qué puedo hacer, pero yo no podía hacer nada, porque me dolía demasiado la muela, sabes, o sea, no podía hacer absolutamente nada, entonces, por el dolor de la muela y el dolor de las contracciones, no se imagina, y yo, bueno, entonces, me quedé en la casa, empecé como, yo no sé por qué, pero mi única forma de, como que lo que primero que agarré para acopar con el dolor fue como hacer unos gemidos, o sea, hacer, mmm, mmm, sabes, eso fue lo único que yo hacía, yo caminaba por toda la casa, mmm, y por ahí, y mientras tanto, la migua y por allá, este, acomodando todo, ya la migua y llegó como a las 10 de la mañana, algo así, llegó ella, este, entonces, bueno, ella llega, y Michael así como que, ajá, ¿qué hacemos? Entonces ella, nada, esto es una fiesta, ¿me entiendes? Ustedes no hacen absolutamente nada, ¿me entiendes? Nada, esto es una fiesta, una celebración, si quieres pon música, ponte a cocinar, ¿sabes? Y tú tenías que ver la cara de mi mamá y papá, y de mi hermana, así como que, ¿qué le pasa a esta loca? ¿me entiendes? O sea, ¿cómo ella va a decir eso? ¿Cómo ella va a decir que no, que no vamos a hacer nada? Y tú veías a mi papá sentado así en el mueble, literal, como que, ay no, 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 no tengo tiempo para esto, ¿me entiendes? Así como que, déjame mi dolor y mi cosa aquí, entonces Michael sí se puso a cocinar, mi hermana y mi mamá se pusieron, se fueron a comprar 10 mil cosas para decorar la casa, regresaron, decoraron todo espectacular, ya yo había hecho mi, mi rincón, ¿sabes? Donde iba a estar la bañera, había hecho las afirmaciones, había coloreado mis afirmaciones con mi mamá y mi, con todo, pues con toda la familia, yo tenía toda esa, toda esa parte lista, ya había mandado a pedir el kit, que es el kit donde están todas las cosas para el parto de la casa, y bueno, llegó ese momento, yo con mis contracciones iba, venía con mis sonidos, y bueno, pasa el tiempo, no podía comer, porque me duele demasiado la muela, y eso también me perturbaba, porque no me estaba muriendo de hambre, ¿sabes? Y no podía comer, en eso, bueno, ya, ok, ya tenía las contacciones más, con muchísimas, eso era mucho más intensas, ya estaba más pronto, cuando la midwife llega a mi casa, y me hace el primer tacto, ya yo estaba en cinco de dilatación, imagínate, cinco de dilatación, y yo como que no puede ser, ¿sabes? Porque yo siempre escuchaba en los videos, de que no, estoy en uno, yo no puede ser que esté tanto, yo que bien, te lo juro que me alegre, sentí como una, un buen, oh my god, esto es bueno, esto es bueno, dije yo, ¿sabes? Entonces, bueno, ella dice, estás muy bien, vamos, vamos que todo se puede, vamos que, y yo, bueno, perfecto, iba, venía, ya al rato eran como las, ella me hizo ese tacto como a las doce, ya como a las, diría yo, ¿sabes? No tengo ni la menor idea, pero como a las tres de la tarde, ella empieza a llenar la piscina, no, mentira, antes de eso me hace salir, caminar, como madre, cuando damos vueltas, me hace hacer varios ejercicios, algo que no te comenté, que no dije en el momento, siempre pasa, gónchale, es que cuando yo estaba yendo a mis consultas con la amiga, ya después que me cambié de los doctores, cuando yo iba a la consulta con la amiga, y ella me hacía los tactos, o sea, te lo juro que eso era algo increíble, como yo decía, esa mujer, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe tanto? Porque, ¿sabes? No tenía ningún tipo de aparato, lo único que tenía era el, el lector de, de los latidos, el ultra, ¿cómo es que se llama? El Doppler. El Doppler. Tenía un Doppler chiquitico, y ella me hacía, en un cuartico chiquitico, no había ningún otro tipo de nada, ella me hacía, me dice, mira, la bebé está así, la bebé está así, te viene así, está de cabeza, toca el pelito, no sé qué, en una de esas, ella me dice, mira, estoy sintiendo como un, este, como un cartílago, algo, algo raro, me dice, o sea, de la parte izquierda, cuando yo tengo el tacto, por los lados, siento como un cartílago, algo, algo que me parece raro que tengas ahí, porque, sabes, como tú haces yoga, no, sabes, no debería, entonces me dice, me mandó unos ejercicios específicos, estírate de esta forma, estírate de la otra, abre las piernas, sabes, haz bastante split, para que ese, ese huesito, cartílago que tengas ahí, se vaya abriendo, se vaya expandiendo, o sea, como que se vaya de donde está, porque no es algo que estaba atravesado, pero era algo que ella sentía, entonces yo, de verdad, en ese momento, ni le paré, te lo juro, y así como que, ok, no sé qué sentirá, pero bueno, está bien, y ella cuando me lo tocaba, era así como una presión, yo sentía, sabes, como, una cosa rara adentro, y bueno, aquí está un poco mal de mi parte, que no le preste atención, y como ella me dijo, pues haz ejercicio, y como ya yo estaba haciendo 10 mil yoga, sabes, yo dije, bueno, seguiré haciendo lo que ya estoy haciendo, bueno, entonces estaba yo con mis ejercicios, con esas contracciones, volviendo al día de, el día que comenzaron, con mis contracciones, mis ejercicios, iba, venía, este, ya, ya eran, ah, como yo era positiva, a, a la prueba, GV, GV, le dicen aquí, verdad, que es la prueba de, la prueba de, ay, como se llama, la prueba que te hacen para ver si cuando el bebé nace la, o sea, que te tienen que poner antibióticos, yo en ese momento ni sabía qué era, entonces yo digo, bueno, ok, me la hice y di positiva, y me dice, no tienes nada de qué preocuparte, simplemente que te voy a poner antibióticos, cuando, cuando, cuando vayas a, ya estés en el proceso de dar a luz, entonces, yo digo, bueno, perfecto, me ponen los antibióticos, como a las 3, 4 de la tarde, me ponen mis antibióticos, ya yo estaba con las contracciones súper fuertes, ya yo, sabes, ya yo estaba en ese momento fuera de mí, ¿sabes cuando siento este tanto dolor que ya está fuera de ti? Pero no, que yo, bueno, iba a venir, no sé qué, ya a las 5 de la tarde, porque yo en ese momento civil, ahora 5 de la tarde, me dice, ¿sabes qué? métete a la bañera, a la bañera calientita, adivino, te lo juro, fue como un alivio, o sea, una cuestión inmediata, inmediata, que yo sentí el alivio cuando me metí el agua caliente, te lo juro, fue así como que, yo no sé cuánto duré, yo sentí que duré como una hora, pero realmente no sé cuánto habrá sido, y me alivió muchísimo el dolor, muchísimo, y yo me quedé ahí, y yo dije, bueno, ya yo estoy lista, ¿me entiendes? O sea, yo estoy lista para parir aquí, ya de una vez, ya yo puedo parir aquí, entonces ella me dice, no, 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 me hizo más tacto, escuchaba a la bebé, la bebé siempre bien, pero ella me dice, todavía, ella no termina de bajar, ¿me entiendes? No termina de bajar, y yo, bueno, me dice, vamos a esperar un ratito más, baila, pusieron música, y te vuelvo a hacer el tacto, y ahí, no, ahí de verdad, no recuerdo en cuánto estaba, porque a mí me dijeron, cinco cuando llego, y ya ahí, ya si me volvió a hacer, ya más nunca volví a preguntar, ya con el dolor, más nunca volví a preguntar, entonces, yo digo, bueno, seguí con mis contracciones, seguí con el dolor, me metí al agua, me salí, empecé a bailar, empecé a bailar así como que apoyaba en Michael, y en eso sentí como un chorro, y yo dije, eso fue que rompí fuente, dije, ya, eso fue que rompí fuente, entonces mire, el amigo de mi hijo, bueno, o sea, así parece, no es orina y no es nada, pero vamos a hacerte un tacto, de una vez, me dijo, entonces fue y me hizo el tacto, y me dice, eso ya era, me imagino yo, seis y media de la tarde, me dice, cuando te viene la contracción, la bebé, como que, pega, con uno de tus huesos, ¿sí me entienden?, en ese momento, en ese momento específico, eso fue la única explicación, que yo entendí de ella, ¿me entiendes?, tal vez ella me dio otra explicación, me hizo algo más, ¿sabes?, pero en ese momento, eso fue lo único que yo entendí, que cada vez que me venía una contracción, la bebé se daba con un hueso de mí, y eso hacía que la cabecita de la bebé, se le, se le, se le deformara, ¿me entiendes?, entonces ella me dice, como eso está pasando, necesito que cada vez que te venga la contracción, tú la controles, ¿me entiendes?, es decir, no te tenses, no tenses tu cuerpo, sino que trata de relajarte más, eso es más fácil de decirlo que hacerlo, exacto, exacto, entonces yo, en mi cabeza, ¿y cómo hago eso?, o sea, en mi cabeza, ¿tú te pones tan locas?, ¿cómo hago eso?, ¿me entiendes?, o sea, ¿de qué hablas?, y cuando me viene la contracción, yo quiero eso, me pongo dura, y me ponía durísima, ¿me entiendes?, entonces, me dice, ya ahí pasó el tiempo, pasó el tiempo, y eran como las nueve de la noche, y la amiga me dice, mira, mando a toda esta gente para tu casa, porque esto no se va a dar hoy, ¿me entiendes?, o sea, puede ser que no pase hoy, porque hay mujeres que duran 30 horas en trabajo de parto, ¿me entiendes?, entonces dile a tu mamá, a tu papá, que se vayan a dormir, ¿sabes?, ya era tarde, ya teníamos todo el día en eso, entonces, mandalos a dormir, y dile que cualquier cosa nosotros les avisamos, ¿me entiendes?, ellos igual vivían a tres casas, ¿me entiendes?, no era que se ir, no era un viaje en carro, ¿me entiendes?, dice, bueno, mira, váyanse, así ya yo en mí, váyanse, y yo les aviso cualquier cosa, se fueron, no sé qué, y me dice ella, vamos a dormir nosotros también, vamos a descansar, para ver si tú también te relajas, descansas, y todo fluye mejor, me dice, cuando te acuestes, tienes que acostarte de lado, y con la pelota en, no, con una almohada en medio, ¿me entiendes?, con una almohada en medio, para que cuando la bebé, tenga la contracción, y la bebé, como que para posicionarte mejor, y ok, perfecto, me acosté, no sé qué, Michael se acostó, y al segundo ya estaba, roncando, ¿sabes?, porque me imagino todos ellos, súper cansados también, y me dijo, cuando yo me acosté así, o sea, fue como si me estuviesen metiendo cuchillos, te lo juro, o sea, era peor el dolor, el dolor que yo sentía, con esa posición acostada así, era peor, te lo juro, y entonces yo dentro de mí dije, mira, usa toda la meditación, todo el yoga, todo lo que tú puedas, para aguantar estos últimos tiempos, entonces me paré, fui, vine, caminaba, respiraba, se lo juro, ¿sabes?, y yo veía a Michael durmiendo en la cama, y al amigo durmiendo en el mueble, ¿sabes?, yo, ¿qué hago?, ¿qué hago?, entonces en una de esas, ¿sabes?, lo único que yo tenía en mi cabeza, era que mis hijas, cada vez que yo tenía una contracción, se estaba, ¿cómo se dice?, se estaba lastimando, ¿me entiendes?, eso fue lo único que me quedó en la cabeza, entonces, en una de esas, yo, ya, habían pasado, no sé, 20 minutos, y le digo a Michael, ya, no aguanto más, le dije, no puedo, porque, no sé qué pueda estar pasando, ¿me entiendes?, no puedo, no puedo, entonces, él me dice, bueno, ok, se paró, bueno, ok, vamos, vamos, entonces, despertó a la amiga, y la hija me dice, tranquilo, tranquilo, vamos a hacerte un tacto una vez más, a ver qué pasa, y bueno, me hizo un tacto, y yo estaba en 8, imagínate, tú ya, yo estaba en 8, 8 y medio, entonces, me dice, todavía siento ahí, déjame que llamo al doctor, porque ella trabajaba con un doctor, trabaja con un doctor en, en North Miami, es un doctor súper buenísimo, que está en, en pro de, de toda la amiga, de todo parto en casa, entonces, ya está, la mayoría de las mismas trabajan con él, entonces, dije, lo llamó al doctor, y tal, entonces, yo en esa, el doctor me dice, ella me dice, el doctor ya me va a llamar, y yo, ok, será que me meto un ratito más en la bañera, y le decía yo como que, no, 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 no vayamos al hospital, déjame meterme un ratito más en la bañera, a ver qué pasa, y ella, no, 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 vamos a esperar que llame el doctor, entonces, el doctor me, que le dijo, como que mira, o sea, no es algo de alto riesgo, si estudieses aquí, ¿me entiendes?, si estudieses en el hospital, porque, ok, la bebé puede bajar, pero no sabemos cuánto tiempo vas a durar, en el, en el trabajo de parto activo, ¿verdad?, no sabes cuánto tiempo vas a durar pujando, ya mira todo lo que ella, todo el tiempo que ha tenido ahí, porque ya yo empecé, imagínate, desde las 3 de la mañana del día anterior, ya eran las 12, entonces, como que ya tiene mucho tiempo ahí, este, vénganse, vénganse a ver qué podemos hacer aquí, y entonces, Michael, ok, y yo, no, y sabe, yo todavía entro a mí, ay, no quiero, y él, ya nos vamos, nos fuimos por esa, imagínate, por esa carretera, Magdalene, Torpain, o sea, la autopista, todo cerrado, todo cerrado, entonces, volando, porque ella me dice, el amigo le dice, Michael, tenemos que ir rápido, porque está en contracciones activas, o sea, puede parir en el carro, ¿me entiendes?, entonces, tienes que darle duro, y era por todo eso, yo así agarraba, o sea, tipo película, te lo juro, en el carro, te lo juro, agarra así, y Michael se pasaba, no sé qué, o sea, iban durísimos los dos, porque entonces, claro, yo después entiendo que ellos lo que buscaban, era que una policía los parara, para ellos, para escoltarlos, ¿me entiendes?, y yo, esto me va a chocar, y me recuerdo, te lo juro, entonces, bueno, llegamos, gracias a Dios, todo cool, en eso me sientan, me admiten, me atendió primero una enfermera, ya eran las seis de la mañana, en este punto, llegamos al hospital, era las seis de la mañana, el día siguiente, entonces, me atendió una enfermera bellísima, una señora espectacular, que me empezó a agarrar la barriga, y a hablar con Luna, y le decía, mamita, mira, no salgas por aquí, tienes que salir por aquí, ¿sabes?, porque ella también me hizo tanto, y me dijo, está ahí, tienes ocho y medio, o sea, ya, 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 ya está ahí, entonces, yo así como que, ok, ¿qué hacemos?, ¿me entiendes?, yo en ese punto ya yo estaba, que el dolor, ¿sabes?, cuando te para de la cama, o sea, que ni siquiera puede estar, o sea, ya yo hacía, o sea, era un dolor de contracción, muy porque ya estaba ahí, ¿me entiendes?, ya estaba lista, entonces, el doctor llega, me revisa, me dice, vamos a ponerte epidural, para ver si ambas se relajan, y ella termina de bajar, entonces, yo sí, ok, epidural, me pusieron epidural, ahora, ronqué, dormía, o sea, unos ronquidos loquísimos, o sea, ya he llevado no sé cuánto tiempo sin dormir, entonces, yo, en eso me paran como a las 10 de la mañana, y la muchacha, la otra enfermera, otra enfermera totalmente me dice, el doctor dice que no, que no ha avanzado nada, todo está igual, entonces, que te vamos a meter al cesáreo, entonces, en ese momento yo, ok, sí, está bien, no me importa, cesárea, nos cambiaron, no sé qué, gracias a Dios, permitieron que la midquave, y que my core, y que mi mamá entraran, imagínate, los dejaron entrar a los tres, wow, sí, sí, súper cool, súper cool el doctor, me dice, dependiendo cómo salga la bebé, yo te la pongo en el pecho, sabes, para que tengan ese primer contacto, y tal, pero dependiendo cómo salga todo, y yo, ok, perfecto, me anestesiaron, no sé qué, me anestesian, en lo que me anestesian, yo no sé, esa anestesia, sabes, yo nunca he tenido operaciones, ni nada, entonces no sabría decir, pero yo no sé, esa anestesia me agarró súper duro, de que yo me maríe, todo era así, entonces, claro, Luna ya estaba pesando, no sé, cuatro libras, o sea, ya estaba súper grande, sabes, esa era otra cosa, que Luna fue grande, y ella fue grande, ¿me entiendes? entonces, cuando me la estaban sacando, yo sentía como que me hacían, desde aquí arriba en las costillas, me hacían así, llorando, o sea, unos golpes, así te lo juro, horrible, entonces en eso, sacan a Luna, y cuando la sacan, yo, ay, mi bebé, pero Luna no lloró, no, nada, en eso, el doctor viene y me la acerca, y yo, ay, sabes, como que la vi, la di un beso, todo demasiado así, yo la veo, sabes, yo la veo como que diferente, pero bueno, yo en mi, y se la pasan al otro sitio, como que sea, y eso, Michael y mi mamá, y todos los amigos se van a que Luna, ¿me entiendes? entonces en eso, yo empiezo a ver como tenía la cuestión aquí, yo le digo, o sea, yo miro así, como que, ¿qué pasa? ¿qué pasa? entonces en eso vuelvo a ver a mi mamá, y le digo, mi mamá, me siento muy mal, me siento muy mal, y en eso me desmayé, o sea, me desmayé completamente, chao, no supe más nada, en eso me vuelvo, cuando yo despierto, estoy como en un cubículo del hospital, no estoy en una habitación, sino como en un cubículo, como en espera, ¿sabes qué te? entonces, yo veo que van bien, van todo el mundo, una enfermera, una mujer inmensa, una rusa, catira, así, que hablaba durísimo, desde la puerta del cuarto, me dijo, no deberías volver a hacer eso, eso no se hace, los bebés sufren mucho, así regañándome, y yo, entre todos, así que, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? yo le digo, Michael y Lu, o sea, y la bebé, le digo yo, y él estaba, entonces él se fue detrás de, de la enfermera, y yo me volvía, me volvía, ¿sabes? como que a perder la noción, y después me volvía a despertar en el cuarto, ya en el cuarto de la habitación, en eso entra un doctor, y pues, yo viendo, y como te digo, la anestesia fue, la anestesia que me pusieron fue demasiado fuerte, demasiado fuerte, porque yo veía, claro, yo me imagino todo esto con una intención, era de que yo estuviese dopada, ¿me entiendes? porque el doctor entró, y me dice, este, la bebé tragó mucho meconium, ¿sabes? en inglés, y en su inglés, que fue peor de entender, este, pero yo entendí todo, yo entendí todo perfectamente, y fue así como que, ella, él me dice, la bebé tragó, inhaló, aspiró meconium, se le fue mucha cantidad a los pulmones, duró un buen tiempo sin respirar, gracias a Dios, ya le sacamos todo, pero está en situación crítica, me dijo, bueno, cuando el doctor me dice eso, yo lo entendí, ¿sabes? así como que, ok, pero volvió a caer en mi, en mi inconsciente, después, entró a una consultora de lactancia, también todo lo que ella me hizo, ella me, me decía, ¿entendiste? y yo así como que, ajá, o sea, no entendía nada, yo estaba dopada, totalmente dopada, en eso, al rato, entra otra, me imagino que hubieran sido varias horas después, entra otra enfermera, y mi mamá le dice así como que, mira, o sea, ella está demasiado dopada, ¿me entiendes? o sea, ella no, yo era que ni siquiera podía mantener los ojos abiertos, yo estaba despierta, pero no mantenía los ojos abiertos, era así como que, ay, esa era una locura, en eso, bueno, al rato, eh, me dicen que si, que ya yo me puedo, me tengo que empezar a parar, que si quiero ir a ver a Luna, y yo, pero, no entiendo, o sea, así como que, verla, o sea, ok, entonces, en eso, de una vez, al rato, de que todo, se me pasó la, la anestesia, yo me paré y fui a ver a Luna con mi mamá, estaba conectada por todos lados, por todos lados, tenía cables, cablecitos, estaba entubada, imagínate, yo, y lo peor, que te puedo hacer demasiado honesta, fue que yo la vi, y yo decía, sí, qué horrible que esté así, pero yo siempre supe que mi bebé iba a estar bien, ¿sabes? es así, un temor de que, por su vida, no sé por qué, me imagino, además de la, de la, de la drogada que estaba, fue así como que, guau, o sea, no puedo creer, ¿sabes? no podía creer que todo esto había pasado, no podía, bueno, la vi, me miró, le agarré el bracito, y yo así como que, no, esto no, es mi bebé, ¿sabes? al fin, al fin, al fin, estamos juntas, al fin, fue, te lo juro, ese día fue, increíble, después de eso, ya me dicen, ya como que, ok, qué fue lo que pasó, explícame bien, ¿me entiendes? y me dice, bueno, ella inhaló mi coño, tenemos, ya la pusimos en antibióticos, este, pues, es un proceso largo, tiene que durar, un tiempo acá, y tal, y yo así como que, bueno, yo me quedo aquí con ella, me entiendes, yo me quedo aquí con mi bebé, me fui a dormir, el día siguiente, ¿sabes? obviamente, pero, bueno, yo dije, todo eso que yo pasé, con la cesárea, yo digo, y lo que, lo de, lo que Luna estuviese en la, en la NICU, porque la tuvieron en el NICU, ahí en, en ese mismo hospital, fue así como que, me ayudó un poco, en el sentido, de que, no tenía que estar, ¿sabes? esas mamás que salen de cesárea, y una vez están con su bebé, yo las admiro, porque, tener, atender un bebé, con ese cesárea, con un dolor de cesárea, o sea, es una cosa, increíble, ¿me entiendes? o sea, el dolor de una cesárea, y que de paso tenga que cargar al bebé, y todo eso, es de admirar, lamentablemente, Luna estaba en NICU, pero eso también me ayudó un poco a mí, ¿me entiendes? me recuperé un poco mejor, ¿sabes? descansé un poco, Luna duró en NICU, 10 días, yo duré en el hospital, 4 o 5, 4 o 5 días, el día que, yo, bueno, ya me dieron de alta, este, el día que yo me fui, eso fue el día, yo sentí que ese, ese fue el día, o sea, yo sentí que ese fue el día que todo me cayó encima, y aquí, y te lo juro, fue una lloradera, yo, no, mi bebé, o sea, te ríe emocionalmente, ese fue el día que me derrumbé, por todo lo que le había pasado a Luna, el día que me tuve que ir del hospital, pero bueno, pensé lo mismo, dije, bueno, ¿sabes? me va a ayudar, me va a ayudar a descansar, por más que sea, pero eso era, Luna todavía no estaba fuera de peligro, ¿me entiendes? Ellos me dijeron, está en supervisión, y ellos me explicaron muy bien, me dijeron, tu bebé sí, muy grande, porque ella estaba con otros bebés en el NICU, una cosita chiquitica, mínima, de semanas, que yo decía, oh my God, y están mejor que Luna, me decían, y yo así como que, ay, sí, porque sabes, eran bebés prematuros, pero estaban bien, en cambio Luna tenía la infección en los pulmones, y entonces era cuestión de ver cómo iba avanzando el antibiótico, entonces bueno, gracias a Dios, yo llamaba acá, cuando no estaba allá, porque nos veníamos a dormir aquí, porque no nos dejaban quedarme, nos íbamos seis de la mañana a North Miami, que era una hora de viaje de mi casa, me quedaba ahí todo el día, hasta las ocho de la noche, que eran que me permitían, y después me regresaba, y era toda la noche llamar, ¿cómo está? ¿Cómo está la bebé? ¿Sabes cómo? No sé qué, y sabes, con el susto de que nos llamaran, imagínate, entonces eso era, ay no, por favor, no me llames nunca, ¿sabes? Entonces bueno, gracias a Dios, despasaron los diez días, perdón, después de lo, creo que fueron los dos días, que le sacaron el, el, la intubación a Luna de, de la garganta, y que fue el, mira, fueron dos días de que Luna nació, fue que le sacaron el tubo, que tenía el de la intubación, que era el más delicado, este, fue que me dejaron cargar a Luna, y ese día, sí, te lo juro, ese día fue, y sin embargo, todavía tenía varios vocablecitos pegados, pero ese día, yo lloré, y lloré, y lloré, y ella me agarra, ¿sabes? o sea, como, pues un bebé, ¿me entiendes? y me agarraba, me ponía la manito así, y me miraba, y yo, ¿sabes? fue así como que, oh my God, nuestro primer encuentro, prácticamente, después nos vinimos, la dieron de alta, nos vinimos para acá, para la casa, y, gracias a Dios, ¿sabes? después de eso, fue como una calma, ¿sabes? ya pasó todo, ya estoy con mi bebé, ya pura felicidad, ¿sabes? pura felicidad, ella, al principio, si te voy a contar, fue difícil que agarrara el pecho, los primeros días, fue difícil, vino la midway, me hizo como el tratamiento del posparto, este, la miró, la, ¿sabes? me miró a mí, todo perfecto, yo, estaba cicatrizando muy bien, y, bueno, otra cosa que me sorprendió, fue que yo, ajá, ¿cuándo voy al doctor, para que me quiten los puntos, y esas cosas, y me dicen, no, no tienes que ir, ¿sabes? a veces te caes solo, y bueno, ese fue, el regreso a casa. Ahora, siento, siento que, como que todo, todos los huequitos del queso, se alinearon, para que, como que, para que pasara eso, porque tú rompiste fuente en casa, y no hubo señales de meconio, entonces, en algún punto, entre que tú llegas a, entre que pasa eso, que se te rompe la, la fuente, y llegas al hospital, ellos tampoco tenían esa, esa preocupación, de que hubiese meconio, porque de hecho, estaban como que, no sé, ya estás ahí, y finalmente, tú dices, bueno, sí, vamos a hacer la cesárea, entonces, como que, en ese interín, fue que pasó todo esto, de, del meconio, que, o sea, cualquier persona, puede escucharlo, y decir, ay, sí, porque, incluso, esa enfermera, que tú dices, que te echó el regaño, tú medio dormida, y, y siento que no está, netamente relacionado, con el que hayas, empezado en la casa, porque, eh, no pasó en la casa, eso no pasó en la casa, ahora, a la final, eh, descubriste, que era como ese cartílago, si te cuento, mira, y te digo esto, eso fue algo, que yo me di cuenta, hace como, tres meses, porque, entre las cosas, que me recomendó el amigo, fue ir a un quiropráctico, ya las últimas semanas, no fue desde un principio, entonces, yo conseguí esta doctora, súper, súper, increíble, súper amable, súper todo, cariñosa, me quedé enamorada, de ella, y yo seguí yendo después, sabes, ya yo con Luna, ya yo seguí yendo, todavía estoy yendo, voy con mi esposo, sabes, o sea, una doctora súper increíble, después de casi dos años, que tiene, que va a cumplir Luna, ella me dice, mira, te tengo que hacer una revaluación, pero te tengo que hacer unos rayos X, tienes que dejar de, porque dando pecho, no me podían hacer los rayos X, entonces, yo le digo, bueno, Luna todavía está tomando teta, pero yo estoy intentando que ella deje, sabes, yo como que, yo no le doy esos días, le dije, porque yo también curiosa de saber qué era, ¿me entiendes? Entonces, este, me hizo unos rayos X, me dice cuando ve, me dice, pero es que tú tienes la pelvis desviada, me dice, tú tienes la pelvis, la pelvis izquierda desviada, o sea, tú sabes que la pelvis debería ser así, o sea, como dos, dos, dos palomitas hacia los lados, pues la mía está así, sabes, entonces, esta parte de mi pelvis, o sea, como que uno de los rabitos de la palomita, fue lo que no dejaba que Luna bajara, eso era con lo que ella estaba pegando, ¿me entiendes? Entonces, ay, te lo juro que me da escalofríos y todo, porque, es como que, fue mi, o sea, sí fui yo, fue mi cuerpo, ¿me entiendes? pero, ¿cómo podía haber sabido yo eso? No, imposible, 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 porque, ¿por qué voy ahí yo en un random de mi vida loca, de mi juventud? Haceme unos rayos X, hágame una radiografía completa, no, me entiendo, o sea, yo no voy a hacer eso. Tú eres una mujer súper activa, o sea, haces yoga, todo el tiempo, ¿qué te vas a imaginar tú, semejante cosa? ¿sabes? O sea, nunca, jamás, 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 jamás. No, porque yo le digo a mi mamá, yo le dije, ¿tú por qué no me dijiste eso? Y yo a mi mamá le dije, bueno, tú tenías una pierna más corta que la otra, pero yo nunca, o sea, tú nunca te quisiste poner las botas, ¿sabes? Las botas ortopédicas, esas que las mandan unos de chiquitos, nunca te las quisiste poner, y bueno, yo me olvidé de eso, ¿me entiendes? Entonces, es como que, sí, así con un pequeño defecto de una pierna más larga que la otra, me mandaron botas ortopédicas, nunca lo hice, y pues se me fue formando y haciendo esa deformación en la pelvis, ¿me entiendes? ¡Wow! Entonces, imagínate. Yo cuando me enterré de eso fue así como que, oh my God, no puede ser, no puede ser, porque, ¿sabes? Si te soy muy honesta, yo, ¿sabes? Había tenido como mucho resentimiento, no sé si resentimiento, sino, ¿sabes? Esa culpa que uno siente, de que no salieron las cosas como, ¿sabes? Como uno lo esperaba. Me ayudó muchísimo, me dio tres cachetadas, así como que, mira, tonda, ¿sabes? No eres tú la que decide. Y, te lo juro que fue así como que, wow, también guardé mucho resentimiento con la, yo no, yo no, pero sobre todo mi familia con la midwife, y mi esposo con la midwife, porque ellos lo tomaron así como que fue culpa de ella, y realmente no fue culpa de ella, ¿me entiendes? Es como que, sí, ella lo sintió, pero también, ¿qué iba a saber ella? ¿Me entiendes? ¿Qué iba a saber ella? ¿Qué iba a saber yo? Ay, fue una cuestión que nadie podía prever, y que ya en el momento, pero lo que me parece, como tú lo dices, como tú lo resaltas, es que, bueno, gracias a Dios, ya me di cuenta que era, ¿sabes? Ya sé que es. Mi esposo, bueno, gracias a Dios, así ya para el próximo, no te pones a inventar. Y yo, ya va, un momento, tú no sabes, tú no sabes, tú no sabes que yo estoy haciendo mi cita para el quiropático todos los días, no, mentira, te lo juro, pero, sabes, cosas así que, uno se da, y se da, y se da, así como que fue mi culpa, si yo hubiese, tú no sabes cuántas veces en mi cabeza me dije, si yo hubiese aguantado un poquito más, ¿sabes? Yo hubiese pasado si hubiese aguantado un poquito más, porque en mi cabeza fue, no aguanté lo suficiente, y por eso me hicieron la cesárea, ¿sabes? No aguanté suficiente, y por eso pasó todo lo que pasó, por eso el lunes estuvo todo ese tiempo en NICU, ¿sabes? Tantas cosas que uno se culpa, y de verdad le doy gracias a Dios, porque ya, ¿me entiendes? Ya sé que fue lo que pasó, yo ya puedo como, obviamente no arreglarlo, porque es algo de mí, ¿sabes? Es algo que ya vine así, me viene mal de fábrica, entonces, pero me da demasiada paz, te lo juro, me da mucha paz, me da, y como te dije, estoy muy feliz de, porque es primera vez que lo comparto, ¿sabes? Obviamente mi esposo lo sabe, pero es primera vez que lo comparto, y me alegro demasiado que sea aquí contigo, porque, ¿sabes? Es como una forma de dar aliento, ¿sabes? Así como que, mira, muchas veces, y la mayoría no es culpa de nosotras, ¿sabes? No es culpa de nosotras, las cosas que pasan, son cosas incontrolables, literalmente, o sea, incontrolables, porque no había forma, ¿sabes? Así yo me hubiese hecho, o así tal vez el, ponte, me hubiese quedado con un doctor, que sí me dice, mira, esa es tu pelvis, ajá, entonces, ¿qué hago? Yo iba a salir con mi plan, yo iba a seguir terca, ¿me entiendes? Yo iba a seguir con que yo quería parar en la casa, que yo quería parar en agua, ¿me entiendes? Obvio, si tal vez, no sé si hubiese habido una forma de que me hubiese un doctor, me hubiese, sabes, mira, esto es esto, absolutamente no te vamos a hacer, no vas a parir, sino que te vamos a programar la cesárea, es otra opción, ¿me entiendes? Es otra opción, nada hubiese pasado, pero no hubiese aprendido todo lo que aprendí, no hubiese, ¿sabes? Es una lección de vida que de una u otra forma la tenía que vivir. No, y realmente demuestra que muchas cosas están fuera de nuestro control, que no sabemos, o sea, y ¿qué te ibas a imaginar tú? De hecho, he escuchado incluso otras mamás que durante el embarazo es cuando se dan cuenta que nada más tienen un riñón, que nacieron con un solo riñón, ¿qué te vas a imaginar tú que nada más viniste con un riñón? O sea, jamás, ¿me entiendes? Entonces son cosas que transforman, la maternidad transforma y te demuestra tantas cosas, te ayuda a soltar, te ayuda a sanar y aceptar un montón de cosas que no podemos controlar. Entonces es muy importante y me gusta como lo ves, que te ayudó a poner todo en perspectiva, te ayudó a decir, no, ¿sabes qué? Yo me sentí de esta manera, pero ahora entiendo que no, o sea, estaba totalmente fuera de mi control, que nadie nunca se hubiese podido imaginar. O sea, obvio, esto no es algo, o sea, tú no vas por la vida tomándote radiografías de la cadera, o sea, eso no es, eso no, no, ¿me entiendes? No forma parte de tu, de, de la historia médica de nadie, ¿me entiendes? Y menos de un embarazo. Y menos de un embarazo, exactamente. Entonces es como, eh, es muy, no sé, revelador en el sentido de que, wow, mira, mira lo, lo, lo que pasó y que nadie se imaginó, y que no es culpa de nadie, porque no es culpa tuya, no es culpa de tu mamá, no es culpa de la midwife, eh, porque incluso el mismo médico, si tuviese seguido con un médico, no, él no se hubiese tampoco enterado. Nunca se hubiese dado cuenta. Nunca se hubiera enterado. Nunca, nunca. Es así, nunca se hubiese enterado, nunca me hubiesen dicho nada, porque como te digo, ya me habían visto médicos, ¿me entiendes? Ya me habían visto y nunca nada que ver. Entonces sí, de verdad me ayudó a sanar, yo diría que esa es la palabra sanar, y bueno, a seguir con mi vida, ya dejando eso atrás de todo lo que pasó, ¿sabes? No, realmente te agradezco que hayas tenido ese momento de vulnerabilidad, y compartir eso, porque como tú dices, va a ayudar a otra mamá a que entienda que hay cosas que realmente se salen de nuestro control. Ahora María, algo más que nos quieras compartir sobre cómo viviste tu postparto, porque te tocó empezarlo como, tú sabes, bien roposo. Sí, ya venía, sí, ya venía, tú sabes. No, bueno, gracias a Dios, mi postparto fue, como te dije, me costó un poquito al principio que Luna agarrara el pecho, y fue una sola noche, dijimos así como que, y sin embargo fue Michael, así como que, ¿qué hago? le compro una fórmula, y yo no, no, deja que hay de alguna forma, entonces después vino la miro y me dijo, mira, la agarré así, de esta forma, ¿sabes? Y bueno, ahí está, dos años y todavía dando pecho, gracias a Dios, ¿sabes? Sí, me sentí lo mismo que todo el mundo, de todas las mujeres, ¿sabes? Un cambio muy grande, una transformación, pero de verdad, sí me sentí al principio un poquito sola, un poquito perdida, así como que, ¿qué voy a hacer? Sola en la casa, porque por más que sea, todo el mundo, toda la vida sigue, ¿me entiendes? Tú te quedas con tu bebé, y eventualmente la vida sigue, entonces, dije así como que, ay, será, será que me, ¿sabes? Siempre en mi cabeza, ¿será que me voy a deprimir? ¿Será que no? ¿Será que esto? Entonces, gracias a Dios, seguí con el yoga, obviamente, a la cantidad mínima, mínima, mínima de lo que hacía antes, y creo que eso también me ayudó bastante, a como que sobrellevar esos días de postparto, ¿sabes? Era como que no tengo nada que hacer, quiero llorar, mejor me pongo ese yoga, ¿sabes? Como que mejor hago otra cosa rapidito, para que se me olvide. Además, pues obviamente empecé el podcast, porque ya yo el podcast lo venía en la, lo tenía en la cabeza desde que estaba embarazada, y yo dije, no, hijo, esta es la historia que va, ¿me entiendes? De lo uno, de lo uno, porque yo desde que estaba embarazada, yo decía, bueno, mi historia soñada de mi parto de agua, ese va a ser el primer episodio, bueno, fue otro, ¿sabes? Fue otra historia, entonces, me monté con eso, me monté con un proyecto nuevo de, ¿sabes? Desde un proyecto personal, un proyecto que venía 100% de mí, ¿me entiendes? Nada con, nada que ver con nada, para que eso me mantuviera activa, y gracias a Dios, todavía sigo con esos proyectos, y pues bueno, así sobrellevé, y gracias a Dios, pasé un postparto bien, bien cool, ¿sabes? Bien sano, por así decirlo. Te toca hacer el follow-up de tu episodio, porque si es verdad, empezaste tu podcast, y tu historia es la primerita, primerita, así que hay que hacer el follow-up, sí, el, 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 exacto, el follow-up, el acontecimiento, sí, 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 ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, a mí me encantaría que me consiguieran por hora de nacer, ¿sabes? El, y tengo nada más Instagram, y pues también mi personal, que es el de yo, ahí el de Luna, y todas esas cositas, que es Majo Flows, con F-L-O-W-S, ese también lo uso bastante, estoy activa en esas dos, y pues por supuesto, ahorita el podcast que lo tengo nada más en YouTube, también por ahí me pueden conseguir. Muchas gracias, Iván Belén. Ay, no, gracias a ti, por contarnos esta historia tan única, por, y, y, y sobre todo por, porque la, eres, te adueñaste de tu, de tu historia, la hiciste tuya, y realmente sanaste, a partir de todo lo que te pasó, aprendiste mucho, y, y creciste como mujer, como mamá, y, y, y no fue color de rosa, como lo, como lo imaginaste, y como pensaste, pero realmente le, le diste la vuelta, y la, y la lograste hacer tuya, así que creo que eso es lo más importante, y es el, el, lo que siempre trato de decirle a las mamitas, es que, uno necesita ser dueño de su historia, porque si no eres dueño de tu historia, la historia te, te, es dueña tuya, y, y, y cuando es al revés, no, hay muchos sentimientos encontrados, es muy duro, y no puedes como dejarla ir, mientras que cuando es al revés, que si tú, tú eres la dueña de esa historia, y esto es lo que a mí me pasó, se, se maneja muy diferente, así que muchísimas, muchísimas gracias, por, por contarnos tu historia, y, y dejarnos ser parte de ella, gracias a ti, por, también, por, por supuesto, por inspirarme, porque fuiste una de las que, desde un principio, y, pues, por permitirme, y darme el espacio de, de compartir esa historia, sabes, como tú lo dices, diferente, un beso enorme, a ti, de verdad, muchísimas gracias, gracias,